hola hola lindas cómo están bienvenidas una vez más a mi canal hoy te traigo varios modelos de tenis que podrás usar y asimismo la ropa con las que los puedes combinar hay jeans faldas hay varias varias opciones para que puedas vestir muy a la moda hay tenis en color negro rosa y a mí en especial los que más me gustan y que te harán ver aún más joven son los color blanco así que quédate aquí para que tú puedas copiar estas ideas de tenis y saber cómo armar tus outfits para verte aún más joven después de los 40 y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.